Y vean lo que sucedió con unos trabajadores de unas funerarias. Se agarraron a golpes. ¿Por qué? Por un cliente. A estos sujetos poco les interesó el dolor ajeno y armaron tremenda pelea callejera. Los deudos, al ver esta situación de inmediato, ingresaron a las instalaciones de la morgue para evitar salir lastimados. Al final, de nada le sirvió armar tremenda pelea ya que el cliente decidió contratar los servicios de otra empresa funeraria que no estuvo involucrada en la reina.